Esa noche es peorista Este 27 de agosto Para variar, se divide cada sábado Así que será un evento maravilloso Contarles que por primera vez Estamos con la productora Walsh Eventos Que se lanza con este gran conciertazo Para este 27 de agosto Lo que todos quieren saber El precio de la tetrágico Quiero decirles que para aquellos fanáticos de MC Que viño de Ola Explosado O Grave Baster Tumba La Tum Raviola y muchas más Van a tener experiencia que viño En tan solo 800 bolivianos ¿Pueden creerlo? Van a tener sector diamante En 500 bolivianos El sector super net Lo van a tener en 350 Además contarles que van a tener El sector Itaipava En 210 bolivianos El sector Chopao Para todos los que quieran ir con los amigos Los amigos de la Universidad De Trabajo En 200 bolivianos El sector Chopao Además que para los que quieran ir Con toda la familia Con todos los amigos A bailar con que hasta el amanecer El sector general Es 60 bolivianos Para que puedan disfrutar de una noche Increíble Más de 2 horas de concierto Y no solo eso MC Que viño Viene preparado chicas Con más de 10 bailarinas Para disfrutar de un show espectacular En Santa Cruz de la Sierra En el Arena Macro Parque Que también se inaugura Y este día vamos a esperar Recibir algo de 10.000 personas En este gran concierto Gracias a nuestra productora oficial Guad菓 Con más de 10 En el video Vamos a esperar ¡ eigenlijk!